Muy buenos días amigos de Tejiendo Culturas. Estamos en vivo aquí en el Parque Chicano en San Diego, Barrio Logan, y tenemos una gran ceremonia de danzantes el día de hoy, que se están aproximando aquí. Vienen en una peregrinación para reunirse todos aquí en la zona del Parque Chicano. Como pueden ver, este es un gran evento. Es algo que realizan periódicamente estos grupos, y estamos aquí para registrar estas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! Tejiendo Culturas de San Diego para el Mundo!